Ay, mis santitos benditos, yo he puesto toda mi confianza en ustedes. Yo sé que mis tierras van a cosechar. Por eso siempre les estoy prendiendo mis velitas. De hecho, me están haciendo falta. Mija, Belén. Dime, papá, ¿qué pasó? Tráigame, mija, unas velitas para prenderle aquí a los santos que se me están acabando ya. Ya voy. Y véngase para rezarle un ratito porque tenemos que pedirle mucho por los sembríos para poder cosechar este año mejor. Ten, papá, aquí son las velas. Vamos a ponerle otra porque se está apagando y ya está de aquí. Tienes razón, papá. Más que nada hay que rezarles hoy día ya que son las fiestas en el pueblo. Aparte, siempre nos han ayudado mucho con cualquier cosa que hemos necesitado. Bueno, mira, me estoy probando este overall, de hecho, porque para salir a bailar hoy día y disfrutar toda la noche. Claro, mija, se vienen las fiestas patronales. Son las fiestas de nuestro patrono, entonces hay que ponerse lindo, guapo. Y yo, de hecho, también voy a tomarme cualquier tránsito de mi licor. ¿Qué lo mereces? Para festejar. Mis santitos también se lo merecen y todos lo hacemos por ellos. Entonces, creemos que ellos nos van a ayudar. Y si vamos a estar listos, preparados, ropita nueva, todo para la fiesta de los santos. Sí. Listo. ¿Y qué tal si regresamos, Rato? Sí, está bien. Ay, mis santitos, en este día, pues, vamos a trabajar, creemos en ustedes. Les hemos puesto la velita para que nos hagan el favor, para que nos concedan el milagro de poder cosechar mejor en este día, en este año. Y está mucho mejor. Señor, también hemos ofrecido un chanchito por ahí que lo estamos criando para el próximo año. Gracias, te pedimos. Te damos las gracias. Yo creo sinceramente que eso que está haciendo mi papá, de adorar esas imágenes, está mal. Mira, yo te voy a contar. Yo ayer fui a una iglesia y déjame decirte que sentí algo que nunca había sentido en las otras iglesias donde habíamos ido. Apenas llegué ahí, sentí una paz en mi corazón, hermano. Y, no sé, una alegría diferente. Y cuando empezamos a orar, yo sentía que realmente estaba conversando con Dios directamente, no con nada, ni intercesores, nada. Pero, Tito, ¿qué estás hablando tú? Hermano, por favor, no te dejes parar el cerebro. Piensa bien lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. ¿Cómo vas a ir a una iglesia así por la nada tú? O sea, ¿vas a dejar botado todo lo que mi padre nos enseñó, la cultura que nosotros adquirimos? No, hermano, no se trata de eso. Mira, yo ya sentía en el corazón que lo que estamos haciendo con mi papá es incorrecto, pero no sé cómo llegué a esa iglesia. Y déjame decirte que es diferente. Incluso cuando el pastor empezó a leer la Biblia, dijo algo que me quedó en la mente muy grabado, que dice, él dijo, mi pueblo peca por falta de conocimiento. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Tito, la verdad que creo que estás mal. En esas iglesias solamente se dedican a la vacancia del cerebro, nada más. Así que piensa bien lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a creer en alguien que no lo ves? Por lo menos en nuestra iglesia. Vemos a los santitos, le ponemos nuestra velita y escucha nuestra pregaria, por favor, Tito. Precisamente eso te quiero explicar, hermano. Yo ya aprendí que no se trata de la iglesia. O sea, la iglesia no es un lugar físico, sino que está aquí, dentro de nuestro corazón. Y también aprendí que no debemos estarle prendiendo velas ni nada a Dios como que si él ya no existiera. Porque déjame decirte que él está vivo, que donde hay dos o más congregados en su nombre, él está ahí presente. ¡Ya basta, Tito! Yo no voy a tolerar esa falta de respeto. Ya cállate, por favor. Y yo no voy a tolerar tu inocencia. Con permiso. Bueno, vamos, vamos para afuera. ¿Cómo va a creer en un dios? ¿Qué es eso, Tito? ¿Cómo estás? Que ni siquiera lo ve ni lo puede tocar. ¡Tito! ¡Tito! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a tu hermano? Nada, papá, que estás loco. Que no quiere creer en nuestros santos, papá. ¿Cómo va a creer eso? Que no cree en los santos. Y tampoco que se va a cambiar. Y aún dice que ha ido a una iglesia y se sienten en paz con el Señor, ni sé qué cosa. Está hablando de inocencia, papá. Ay, Señor. Por favor, ayúdanos a cumplir tu propósito, mi Dios. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Danos la sabiduría y las palabras en nuestra boca para poder hacer lo que tú mandas, Señor. ¿Y tú qué piensas, Angie? Bien, está bien. Mira, Alexander, sea como sea, tenemos que cumplir el propósito de Dios. Tienes razón. Lo que estamos haciendo es muy importante. Sí. Mira, ya está en la casa. Vamos a ver, para ver qué pasa. Todo va a estar bien, confiemos en Dios. Ah, sí. Eso. Ya llegamos, Margarita, ya llegamos. Venga, venga, por aquí vamos. ¿Y a este qué le pasa? Si es lo que siempre le he enseñado yo, a que debe de estar ahí, hablando a los santitos, prendiéndole las velas. Nosotros confiamos en ellos. Lo mismo le dije yo, papá. Pero no que dice que tiene una paz en su corazón, que no es lo mismo que dijo un pastor. No sé qué está hablando él, papá. Se ha ido a meter a esas iglesias de pastores. Así es, ha de ser. Pero qué muchacho es este. Él no puede cambiar la región que nosotros le hemos metido, lo que hemos aprendido siempre de nuestros abuelos, nuestras culturas. Así se habla, papá. Yo creo que tú tienes que hacer algo. Yo tengo que hablar con él. Él no va a venirme a estas alturas a decirme que se va a creer en otras cosas. Aquí se hace lo que nosotros hemos creído siempre. Por eso es que los santos nos están castigando, por la irreverencia de él. Mira los cultivos cómo están. No estamos ni siquiera produciendo. Yo tengo que hablar con él. Voy a dejar a Margarita amarrada acá. Hola, patrón. Dígame. ¿Cómo estás? Buenas. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Mire lo que pasa. Me da mucha pena decirle esto. Nos acaban de botar de la hacienda en donde trabajamos. Y no tenemos dónde ir solo. Somos la burrita. Mi esposa, mi hijo y yo. Queríamos ver si ustedes nos pueden dar trabajo. Y si no, pues, un lugar así sea en donde quedarnos. Por unos días nada más. Yo creería que le podría ayudar. Aquí hay muchos lugares donde se podrían quedar usted y su familia. Pero yo no sé, el dueño tendría que hablar primeramente con mi papá. ¿Y usted cree que él me permita quedarme aquí? Mire, que solo va a ser, si es que no me dan trabajo, solo unos días. Nosotros solo queremos hospedaje nada más. Lo que sea nos sirve. Yo creo que realmente lo del trabajo estaría un poco complicado. Porque ahorita las cosechas no están yendo bien. Pero, pues, yo creo que sí le puede dar. Mire, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Hemos venido pidiendo trabajo y hospedaje en las fincas que hay por aquí, por este sector. Pero todos nos han rechazado. Ya ve que venimos con una burrita y con el niño, pues, está chiquito. A la gente a veces no le gustan los niños. Y tampoco los animales. Nosotros no podemos abandonar a nuestra burrita. Somos una familia bien unida. De verdad que yo le agradezco mucho por su hospitalidad. Yo quisiera saber si su papá me da la oportunidad de quedarme por lo menos unos días aquí hospedado. Como le dije, todo nos sirve. Así sea el granero, un cuartito, así sea un petate. No se preocupe, yo voy a hablar con mi papá a ver qué dice. Espéreme aquí un momento, ¿sí? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Mi amor, todo va a salir bien, ¿sí? Tengamos fe en Dios. Mira, escúchame. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resistir todo lo que podamos. Tenemos que hacerlo. Esta prueba es grande no solo para nosotros, sino para ellos. Papá, 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 vas un momento, por favor. Ahí voy. Yo sé que esto es nuevo, convivir con estas personas, pero es el propósito de Dios. Dios nos ha enviado para hacer el cambio, para que las cosas se hagan de la manera correcta, como debe de ser. Esta familia se ve que cree en Dios. Lo único que necesita es sabiduría, entendimiento. Eso es todo. Nosotros los vamos a ayudar. ¿Qué pasó, Tito? Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Papá, lo que pasa es que hay unas personas ahí que están pidiendo trabajo o posada. No tienen dónde llegar. ¿Y tú te crees que esto es un hotel para poder recibir a cualquier persona que ni siquiera conocemos para que se queden hospedados aquí? No, papá, pero recuerda que tú eres muy creyente y en la Biblia dice que hay que ayudar. Gracias. 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 Page whiz. Esta religión sea la elegida o la otra sea la indicada. No. En realidad todas las religiones que hablen de Dios están bien. Lo único es que el enfoque siempre debe de ser hacia Dios. La creencia debe de ser hacia Dios. Porque Él es el que hace los milagros. Él es el que da los dones. Lo único que tenga... que quiero que tengas claro es que es bien importante que Siempre, siempre, aunque no vayan a una iglesia, aunque no asistan, hay iglesias de todo tipo. Pero lo más importante es que tu iglesia la mantenga sana. Esta es tu iglesia, tu cuerpo. Nosotros también somos seres trinos. ¿Comprendes? Porque nosotros somos semejantes a Dios, somos iguales que Dios. Somos unos dioses más pequeños, más pequeños que Dios. Somos mini dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, es como se divide nuestro Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, es algo increíble que dentro de ti hace cosas estupendas, maravillosas. Hay algo muy importante también, que la sangre de Cristo tiene poder, recuerda eso. Y eso yo escuché, como le digo, en esa iglesia que yo acudí. No sé ni por qué llegué a ese lugar, pero desde que pasó algo terrible con nuestra madre, yo empecé a dudar del poder de esos supuestos santos. Porque, no sé, realmente en mi corazón yo sentía que no era lo correcto. Y déjeme decirle que en esa iglesia yo escuché una palabra que dijo que mi pueblo peca por falta de conocimiento. Y yo creo que eso es lo que tienen mi papá y mis hermanos. Tienes razón. Y todo eso se va a arreglar. No te preocupes. Que todo eso lo vamos a arreglar y todo Dios lo tiene solucionado. Él tiene un propósito para todos nosotros. Y si hoy estoy aquí, no es coincidencia, mi hermano. Oye, papá. Mira, ese no es Tito que llevó a las personas que tú votaste. Al corral. Mira, tu papá se dio cuenta. Vienen para acá de nuevo. No puede ser. Este Tito es un sinvergüenza. Me trajo a esta gente aquí. Yo voy a arreglar eso ahorita mismo. No importa, tranquilo. No te preocupes. Si nosotros tenemos que irnos, está bien. Pero solo quiero decirles la última cosa. Señor, por favor, permite que ellos vean la señal que necesitan. Quieren ver tu señal divina, mi Dios. Quieren ver que tú eres grande y poderoso. Dale a estos incrédulos, señor, la prueba que necesitan. Para creer en ti y para alabarte solamente a ti, señor. Que quede claro esto. No, yo no quiero que crean que yo los estoy metiendo en una religión o en una iglesia. No. Lo único que quiero es que le den la gloria a Dios porque la gloria es para Dios. ¿Escucharon? Así es. Ya. Muy bien. No es posible. Yo no puedo creer que Tito traiga a estas personas aquí a esconderlas. Al corral. Tito, ¿qué es lo que te pasa a vos? Tito, ¿qué es lo que te traiga a esta gente aquí? Tranquilo, tranquilo, señor. Por favor, no se enoje de esa manera. Mire, él solo tiene buenas intenciones y eso es todo. Nada más. Pero antes de todo, mire, yo quiero demostrarle algo. Usted pidió pruebas y pruebas va a tener. ¿Qué pruebas me tiene? A ver. Mire. Mire, yo tengo esta palabra de aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Hebreos 9.12 Esta palabra es tan cierta y es tan verdadera porque tanto como usted y como yo sabemos que Jesucristo se sacrificó por todos nosotros. Es aquí la prueba. Y esto no es para lavarlo. Esto no es para decir y prenderle una velita. No, esto es en representación de que Dios ganó la guerra. Ganó la guerra. Y nosotros por eso somos salvos. ¿De qué guerra me está hablando? Gracias. Les voy a pedir que se queden quietos un ratito. ¿Qué es que eres? ¿Mago o qué? No, para nada. Simplemente voy a pedirle a Dios que les demuestre que Él existe. Señor, tú que estás en los cielos, mi Dios, te pido, Señor, que le des la señal que estas personas necesitan para que ellos vean que tú eres grande y poderoso y que eres solamente tú al que se le debe de pedir. Señor, regrésanos para que ellos se den cuenta que tú eres grande y poderoso, mi Dios. Papá. ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fueron? ¿Qué hicieron ese tipo? Mira, date cuenta. Él era realmente un enviado de Dios que es todopoderoso porque los santos no pueden hacer eso, papá. Mira, yo los invito. Esto que acaba de pasar, papá, están reales. Tal vez no tenga razón. Sí, papá. No santo nunca haría algo así. Por favor. Verás que si nosotros ponemos la confianza plenamente en Dios. Todo nos va a ir bien porque Él es un Dios de poder. Él es el dueño de todo lo que tú ves aquí, papá. Solo te invito a que empecemos juntos como familia a leer la palabra y ahí vamos aprendiendo. Bueno, hijos. Empecemos a estudiar este libro. A ver qué nos tiene, a ver qué aprendemos y... Bueno, es hora de cambiar, creo, ¿no? Sí. Por favor, papá. Lo primero que hay que hacer es deshacernos de todas esas imágenes que tenemos. Vamos a empezar. Vamos, por favor, papá. Vámonos. Hermano. Este video fue inspirado en todas las personas que están confundidas, en todas las personas que quieren entendimiento. Este video está inspirado para que tú comprendas que Dios es uno y Dios hizo un sacrificio por todos nosotros, mandando a su único Hijo para salvarnos. Por eso es aquí esta palabra tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Con esto quiero decirles que no quiero hablar de ninguna etnia, no quiero hablar de ninguna religión, no quiero hablar de nada de eso. Lo único que quiero decirte y dejar claro en este video es que cuando vayamos a pedir algo, que sea que se lo pidamos a Dios, que se lo pidamos a Él en el nombre de Jesucristo, y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar de una manera increíble. Nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios. Él resucitó. No hay otro que haya resucitado. Solo tenemos uno. Así que ya sabes, aquí te dejo todo explicado. Y si tú no me crees, aquí está todo. Y en cualquier Biblia te lo va a decir. En cualquier religión te van a decir que Dios resucitó. Y nadie más que Él ha resucitado. Mi nombre es Alexander Chalacamá y esto fue una historia de más. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.